¿Qué es la elección nacional? La imputabilidad en los menores, tema que ustedes han tratado varias veces. La propuesta del sector de ustedes es bajar de 16 a 14 años la imputabilidad de los menores. Recién hablamos con un diputado provincial, pero la pregunta es, ¿para qué sirve eso? Lo primero que hay que decir es, no solamente que es una propuesta, sino que se ha escrito esto. Lo mismo que la seguridad ampliada con respecto al tema de la lucha contra el narcotráfico. Y hay antecedentes internacionales, yo escuchaba recién las respuestas, y en realidad no es que esto es la solución mágica. Estamos hablando de un conjunto, de hecho hay un código de procedimiento que se ha escrito y se ha presentado, y un código penal. Precisamente ayer estuve con Ramiro Gutiérrez, un diputado provincial del Frente Renovador, y uno de los especialistas que estuvo en el tema de seguridad. Estuvimos debatiendo, no sé si ustedes sabrán, cálculo que sí, son dos periodistas también de la zona sur, pero en Rosario aparecieron tres ametralladoras en el término de 10 días. En manos de menores. En manos de menores. Y con una particularidad, está cambiando la característica de los asesinatos. O sea, los asesinos a sueldo, los sicarios, mataban, hasta la tradición en la República Argentina, era que mataban con calibres 22 o 38. Que aparezcan ametralladoras y que estén en poder de estos sectores del crimen organizado, marcan que se está mexicanizando el sicariato en la Argentina. ¿Qué significa esto? Que el asesinato es con ostentación, y utilizan ametralladoras, te cortan a la mitad. Quieren ser jefe más rápido ahora, ostentando... Es una, pero es muchísimo más peligroso. Me daban una explicación, por ejemplo, que me llamaba la atención. ¿Cómo tienen tanta puntería en determinados, estos jóvenes del crimen organizado? Fíjate que en el código gestual hablan apuntándote. Y en el último asesinato que se vio en Buenos Aires, tira, cuando se está yendo, y tira casi sin mirar, y le pega y lo termina matando a una persona, a un quiosquero, en Buenos Aires. En fin. O sea, se entrenan para eso. Se entrenan para eso, y lo que está bajando ahora es esta cultura narco de, además de matarte, te puede matar con una 22, una 38, quiero demostrar la potencia en ese asesinato. Te corto por la mitad con una ametralladora. ¿Pero dónde consiguen una ametralladora? Bueno, ese es el otro punto. Lo que estamos hablando acá es que, efectivamente, el armamento al cual tienen acceso estas bandas y el crimen organizado son formidables. Entonces, vos me decías, ¿sirve la imputabilidad de los 14 años bajar la imputabilidad? Lo primero que hay que decir es, Venezuela y Ecuador, que es el modelo que sigue el Frente para la Victoria en muchos aspectos, lo tienen desde los 13 años. Ah, claro. Yo no sé decir a 12 o 13 años. 12 años, perdón. 13 años lo que es Uruguay. 12 años, Uruguay, que es progresista, que ha liberalizado y ha ido un poco más allá con respecto al tema, por ejemplo, de droga, que es un tema debatible, lo tiene en 13 años. Países como Italia, España, Alemania, lo tienen en 14 años, que es como lo que pretendemos nosotros. ¿Por qué Busato dice que no es tan indispensable bajar? Bueno, yo lo que trato por eso es, primero, ver lo que está pasando a nivel internacional, ver cómo lo están utilizando, vos sabés que soy un estudioso del tema del narcotráfico en el sur de la era, como periodista ahora trato de involucrarme en este tema. Utilizan a los jóvenes como son inimputables, se dice, en el delito mató o robó, no hay delito. ¿Por qué? Porque es inimputable hasta los 16 años. Utilizan a jóvenes de 14, 15, 16 años, muchos de ellos con prontuarios, con asesinatos, y no se puede para la ley, es inimputable. Queda claro que hay una falla social a partir de la pobreza, a partir de la exclusión, que margina a vastos sectores de la sociedad. En eso coincido. Pero dijo algo Busato también, me parece, Alejandro, Eduardo, que hay que tenerlo en cuenta. Ahora, está bien, son, digamos, punibles de una pena los menores de 14 años. ¿Dónde los mandamos? ¿Hay sistema cancelario para mandar eso? Bueno, pero es que nosotros también agregamos otra, se presentó hace dos días el Frente Renovador, tanto ni Macri, ni Scioli, porque no lo dejan a Scioli, ni Macri, dicen... ¿Quién no lo deja a Scioli? Cristina. El día de mañana será el vicepresidente, Sanini. ¿No lo dejan qué? No lo dejan hablar. Por lo menos no ha expresado qué es lo que va a hacer como presidente. Se ha amparado en que está todo bien y voy a hacer la continuación. Y muchos especulan de que efectivamente aquellos que no lo quieren al kirchnerismo, de que va a ser algo diferente, y aquellos que son kirchneristas, diciendo va a ser la continuidad. Pero en realidad no sabemos qué va a ser. Los únicos que presentan un debate político serio, es este espacio donde incluso hasta terminan debatiendo tanto de la Sota como Sergio Massa, ganó la interna y estamos poniendo punto por punto. Te decía, puntualmente con el sistema penitenciario hay un proyecto para que los presos tengan el tratamiento que la Constitución mandó para los presos, con un nuevo código carcelario. Tienen que trabajar, tienen que estudiar y tienen que rehabilitarse. De lo que produzcan económicamente, una parte va a ir para resarcir los daños que han causado, si han robado o han matado a las víctimas de esos delitos. Una parte va a ir para el automantenimiento de estas unidades penitenciarias. Y otro para el ahorro para cuando salga en sociedad. Si nosotros lo tenemos como depósitos, terminan haciendo un máster de delincuencia dentro de esto. Y esto te quiero decir una cosa, simplemente, muy breve. No es ni de derecha ni de izquierda. No ideologicemos porque los primeros que sufren el predominio del crimen organizado son los sectores más populares, trabajadores. Eso sí. Pero lo quiero incluir al tercero. Senador, dígale. No, 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 yo todavía no me atrevo a decir. ¿Va a ser senador o no? Voy a ser senador. ¿Va a levantar más todavía? Estoy convencido, ¿no? Nos están haciendo sentir esto en la calle, en las asociaciones, entidades intermedias, asociaciones empresarias. ¿Cree que le puede llegar a sobrepasar a Reutemann en la final? Yo creo que la gente puede confiar en nosotros, va a confiar en nosotros y no va a premiar con el voto. Si tengo que hablar de los demás candidatos, me parece que estaría afectando mi forma de ver la política y mi respeto hacia ellos, que han sido grandes amigos siempre. Esto de la inseguridad, ¿se habla solamente cuando hay elecciones y después no se lleva a cabo o qué es lo que pasa en este país? No, no. Yo pienso que hay sectores de la sociedad que instala estos temas cuando llegamos a procesos seleccionarios. Pero le puedo asegurar que hay franjas enteras de la misma sociedad que vive preocupada por estas cuestiones. Y nosotros somos ejemplos de esto. El que tomó la aposta de la inseguridad desde su profesión fue Alejandro. Hace años que viene trabajando, hablo del grupo de trabajo nuestro, hablo de una, hablo a nivel político. Él tomó la aposta, pero son muchas las personas que estamos muy preocupadas. Y hablo de sectores empresarios enteros que tal vez no tenemos una solución, tenemos muchas inquietudes y no existen ideas definitivas para poder atacar ese problema. Como si las estamos viendo hoy en las propuestas de Sergio, en las propuestas de Alejandro y que son las que estamos defendiendo nosotros. Ahora, hay una cuestión, digamos, a ver, no lo tomen a mal lo que voy a decir. Si Scioli no habla, si Macri no habla y el que habla es Massa, ¿por qué Scioli salió primero, por qué Macri salió segundo y por qué Massa salió tercero? El que habla pierde. Yo creo que hubo una operación muy importante de prensa. Yo creo que ese círculo rojo y también hubo errores que salió a marcar el propio Sergio Massa en el programa político. Claro, pero asumió muchos errores. Y él lo asumió como propio, hizo su autocrítica. Creo que hay un error que es muy difícil de sobrepasar y que creo que Sergio lo ha hecho. Que es decir, por ejemplo, que se quedó muy atrapado en temas de los dirigentes y no de la gente en el sentido de que no le dio lo que sí ahora está haciendo. Volver a lo de la propuesta y el contacto con la gente. Mirá, yo creo que hay un mal que se llama el reunionismo. Yo no vengo de la política. ¿Le gusta que le mientan? Eduardo, no, 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 no. No, no. Pero bueno, es un armado complejo y en realidad no venimos de la política convencional. Y yo estoy orgulloso de decir que no vengo de la política y espero que eso continúe como idea. ¿Por qué? Porque la política es la transformación social a través de proyectos operadores. Vamos a discutir ideas. Pero no se han discutido ideas. Realmente nada. Ahora sí. Bueno, pero nosotros hemos propuesto ideas. Vos tenés un código penal, tenés un código de procedimiento, tenemos propuesta para el tema del corralito, tenemos propuesta del 82% móvil, decimos que hay que pagar los juicios, decimos dónde vamos a sacar el dinero, cuando decimos vamos a eliminar la retención a las economías regionales al maíz, al girasol y al trigo. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Lo vamos a sacar de los laboratorios internacionales, le vamos a poner un impuesto al juego y a la renta financiera. ¿Se van a animar al juego? Pero, ¿cómo que no? Por eso digo que lo estamos diciendo. Y hay algunos, si están con el juego o si ven que es normal que se arme una fortuna multimillonaria o logren armarse fortunas de la noche a la mañana y consideran que no tienen que pagar más impuestos, bueno, nosotros consideramos que sí. Tenemos un poquito de tiempo. Porque hay un tema... Romagnoli... No, no, porque siempre... El director nos enseña, siempre. Romagnoli, hay una cuestión de los sectores empresariales, fundamentalmente la provincia de Santa Fe, que es tan grande y que está dividida en tres partes, no en dos. Algunos sectores empresariales dicen no podemos exportar, el dólar está muy bajo, necesitamos que el dólar suba un poco, que seamos más competitivos. ¿Esa es la solución para el empresariado santafesino? ¿Subir solamente el dólar? No, no, definitivamente no. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la apertura de los mercados, la posibilidad de exportar. En el caso que mayor capacidad de generación de villas tiene, que tiene es el sector agropecuario, tenemos que ir a la eliminación definitiva de roes rojos, verdes y blancos. Esto estaría apoyando a la agricultura, a la ganadería, a la lechería. Primer paso. El segundo paso es el diseño de determinadas políticas de aliento a la producción. Hoy tenemos determinadas exportaciones que al no existir no generan la producción de base necesaria como para poder generar ingresos de divisas. Y recién después de planificar esto viene el planteo de si el dólar está alto o está bajo, si tenemos que evaluar o no, si tenemos que sincerar o no, que a entender de lo que nosotros hemos evaluado, sí deberíamos ajustar, corregir. Pero el cambio de ser integral debe ser global. No es un solo problema. Ahora sí nos están haciéndose en todos lados. Pero yo no quiero dejar de preguntarte algo que dijo en este mismo programa Barleta. El que dijo que se está polarizando cada vez más esta elección entre Sciole y Macri y que Massa no tiene ninguna expectativa. Tal cual. Está bien, me parece muy bien lo que dice Barleta. Y aparte creo que él ha dicho que va a votarlo a Macri. Sí, sí, eso dijo. La verdad que hay muchos otros radicales que no quieren votar el liberalismo, que no quieren volver a la década de los 90, que tienen una identidad del movimiento nacional y popular, que tienen una visión republicana diferente y que probablemente esté en otro sector. Veremos. Veremos. que pasa en octubre. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias por venir. Alejandro, gracias por venir. Seguramente nos veremos antes de las elecciones. Con usted nos veremos seguramente el próximo domingo, como siempre, en Canal 13 después del sorteo del 15. y que tenga buenas noches. Gracias. Gracias.